¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino. Y yo soy Capi. Y ahora regresamos con esta sección que ya la habíamos abandonado bastante tiempo, pero yo sé que les encanta, que les fascina, que ya la extrañaban. Y es el top 3 de regates espectaculares. Y amigos, como lo habíamos comentado en videos anteriores, el día de hoy les tenemos una pequeña sorpresa, porque vamos a sortear estos dos modelos de Mercurial, amigos. Exactamente estos dos. Algunos de ustedes se los va a poder llevar de una manera muy sencilla. Simplemente tienen que ir al link que está en la descripción para que puedan participar y sean uno de los ganadores de estas dos bellezas. Así es amigos, como dijo el Capi, acá abajo está toda la información. Sigan cada paso porque recuerden que tendremos dos ganadores. No uno, dos. Uno de los naranja y otro de los negros. Mucha suerte y también les queremos recordar que los tenis a los ganadores se les va a llegar en la comodidad de su casa. No tienen que ir a ningún lado, ahí en su camita. Van a tocar su puerta. ¡Ey! Te traigo estos trachones que te ganaste en el concurso de los titanes. Así de fácil, así de sencillo. Sigan los pasos y mucha suerte. Y bueno amigos, empecemos con el video. Vamos a empezar este maravilloso top 3 con esta maravillosa jugada a la cual vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia afuera y enseguida vamos a realizar un tipo amague jalando el balón con la parte del empeine de nuestra pierna fuerte, dándole dirección hacia nuestro lado fuerte. Cuando consideremos que el balón se nos va, vamos a frenar el balón con la misma suela de nuestra pierna dominante de la siguiente manera. Como segundo paso, ahora vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás y cuando el balón vaya en movimiento, vamos a dar un pequeño giro con nuestro cuerpo quedando de la siguiente manera. Por último, ya cuando el balón esté a un costado de nosotros, vamos a jalarlo o vamos a darle un toque con la parte interna dándole dirección para que el balón pueda pasar por atrás de nuestra pierna de apoyo. Vamos a juntar estos pasos que les dije anteriormente para tener una maravillosa y espectacular jugada. Un tip que yo les doy para esta jugada es que lo hagan a una velocidad media no se desesperen, no lo hagan tan rápido pero tampoco tan lento, sino una velocidad media para que así les pueda salir a la primera y puedan ser los amos en el fútbol. Para el segundo regate lo que vamos a hacer es que el balón está en el fútbol y el balón está en el fútbol. Vamos a juntar estos pasos que el balón está en el fútbol y el balón está en el fútbol y el balón está en el fútbol. Para el segundo regate lo que vamos a hacer es alguna serie de movimientos, algunas cintas. La idea es que se nos haga más fácil el siguiente movimiento que va a ser juntar nuestros ambos pies y atrapar el balón de esta manera. Una vez que lo tengamos atrapado con nuestros pies lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna dominante mover el balón sin despegarlo de nuestro pie de apoyo y una vez que hagamos este movimiento hacia la parte externa de nuestro pie de apoyo lo que vamos a hacer es rápidamente justamente con la parte del empeine intentar levantar el balón con nuestra pierna dominante de esta manera. Una vez que hayamos levantado el balón ahora nuestra pierna dominante se va a convertir en la de apoyo y nos vamos a inclinar un poco hacia este mismo lado. Ahora la que va a hacer todo el trabajo va a ser la no dominante en donde el balón tiene que dar un pequeño toque justamente con nuestra pierna más o menos a la altura de la rodilla y ese toque tiene que ser mínimo y en dirección hacia nuestro pie. Una vez que el balón vaya hacia nuestro pie simplemente tenemos que darle un pequeño toque ya sea con la punta o con el empeine justamente a un costado del rival para que después nosotros podamos salir conduciendo a gran velocidad el balón. Un tip que te doy para que este regate te salga a la perfección es que practiques el final en donde va el doble toque con la pierna no dominante un movimiento muy parecido a un naka este movimiento lo puedes practicar aventándote el balón con la mano simplemente practicando este movimiento practicando estos dos toques que son mínimos pero muy precisos y te aseguro que todo lo demás simplemente con a base de repeticiones te saldrá de una manera sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Para este sombrerito es indispensable que estemos a espaldas del rival como primer paso vamos a hacer una pequeña levantada la cual consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nuestro lado fuerte y enseguida vamos a poner nuestra parte interna de nuestra pierna dominante para que así el balón pueda rebotar en él y se pueda elevar el balón de la siguiente manera cuando el balón esté en el aire vamos a darle un pequeño toque con el empeine de nuestra pierna fuerte provocando un pequeño sombrerito clásico o típico por último vamos a combinar estos dos pasos anteriores y así tendremos una chulada de sombrerito Un consejo que yo te doy para este sombrerito es que practiques demasiado esta levantada porque si se fijan es la base de este sombrerito que si no te sale no te desesperes, no te enfades porque recuerda que la práctica hace al maestro y amigos espero les haya encantado este video y por supuesto no olviden regalarnos ese majestuoso like si les encantó este video y si quieren ver más seguido esta sección y amigos si tú quieres ser saludado por parte de los titanes simplemente comparte este o uno de nuestros videos en tu twitter solamente en twitter utilizando el hashtag titanes saludeme que aparece aquí abajo en sus pantallas y así de fácil te mandaremos un gran saludo por cierto no quiero comentarles pero en el próximo video les mandaremos ese gran saludo que les hemos prometido por fin a todos ustedes y por supuesto amigos no olvides comentar aquí en la parte de abajo que jugada te gustó más si la 1, la 2 o la 3 y que jugada le vas a aplicar a tu nemesis en los partidos de fútbol y si eres nuevo en estos videos no olvides suscribirte obviamente activando esa campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo video y bueno amigos lamentablemente hemos acabado este video yo soy el vecino yo soy Capi y nos vemos en un próximo video bye bye bye